Lugo, transporta la pelota a zona de ataque. Se abre paso y puede ser una oportunidad. ¡Gol! ¡Un gol tempranero, Marito! ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Como si su piel le pegó, ¿eh? Sí, señor. Allá la metió a la izquierda del arco. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. ¡Gol!